Formaron parte de una de las más míticas divisiones inferiores de Europa, siendo considerados para formar parte del futuro del cuadro blaugrana. ¿Pero qué les pasó a estas denominadas joyas culés? Soy OneFoot, y hoy te presento, ¿qué le pasó a las carreras de estas promesas de la masía? Pero si quieres saber qué rayos le pasó a la carrera de un jugador, qué tan bueno fue, o seguir a esa joya humo, puedes revisar la aplicación rey en el deporte, OneFootball, la mejor app de fútbol de toda la galaxia. En ella podrás encontrar estadísticas, datos, noticias, entre muchas otras cosas, para estar al tanto de la actualidad de nuestros jugadores y equipos favoritos. ¿Qué esperas? Te dejo el enlace en la descripción para que descargues totalmente gratis OneFootball. Comenzamos con uno de los mayores goleadores que ha tenido la masía en toda su historia, Bojan Kirkic, reconocido por ser primo de Messi y por haber anotado más de 900 goles en su paso por las divisiones juveniles de Barcelona. Las esperanzas estaban puestas en que replicaría ese rendimiento, pero en el primer equipo. Sin embargo, no llegó a destacar en sus cuatro temporadas dentro de la plantilla estelar. Tras deambular por diversos clubes en el mundo, llegó a su actual conjunto, el Vizel Kobe de Japón. El talentoso Gio Dos Santos fue una de las jóvenes figuras más proyectables que tuvo el Barça desde su llegada al club a los 12 años. En aquella época, Ronaldinho dominaba el fútbol, por ende la aparición de este media punta mexicano provocó rápidamente comparaciones con el astro brasileño. Para desgracia del seleccionado azteca, solo alcanzó a jugar una temporada en el Barça, siendo esta la 07-08, donde convirtió cuatro goles y otorgó siete asistencias en 37 partidos disputados. Entre polémicas y lesiones, se desarrolló gran parte de su carrera, y hoy con solo 33 años de edad, se encuentra sin club, estando al borde del retiro. Apodado como el Messi israelí, Gaia Zulín fue una de las figuras de la masía, principalmente cuando lo dirigió Pep Guardiola en el Barcelona B. El mismo entrenador lo subió al primer equipo, quien encontraba a este extremo como un jugador distinto, capaz de desbordar con suma facilidad y con la personalidad necesaria para desarrollar su fútbol, pues todas estas cualidades fueron desapareciendo cuando debía explotar su fútbol. Solo jugó un partido en el primer equipo culé, buscando una chance en múltiples equipos de Europa. En la actualidad, juega en la Serie D de Italia, en el desconocido club Unipo Mesía. Uno de los jugadores que más maravillaron en la masía fue Víctor Vázquez. Muchos conocedores mencionan que Vázquez era mejor que Messi en sus categorías juveniles, incluso que llegaron a tener una pequeña competencia para ver quién convertía más goles en la mítica categoría 87 del Barça. Su ascenso se estancó por dos graves lesiones que provocaron que su carrera se truncara. En consecuencia, una vez retornó a las canchas, era demasiado tarde. Pep le dio la oportunidad de mostrársela 2010-2011 sin mucho éxito. Con ello se convirtió en un trotamundos del fútbol, defendiendo a distintos clubes en todo el planeta. No pensé que fuesen a olvidar de mí, pero sí me iba a pasar gente por encima. Ahí sentí que mi tren del fútbol pasaba, porque en el Barça hay mucho talento y jugadores increíbles. Entonces tu oportunidad seguramente pase debido a tanto tiempo que iba a estar de baja y que sabes que otros jugadores es obvio que lo van a aprovechar. Y de hecho, pues así pasó, y así lo aprovecharon. Mauro Icardi fue uno de los delanteros que el Barça más ha desaprovechado desde la masía. Tras cansarse de anotar goles en las Islas Canarias, llegó a Barcelona, donde siguió con sus cifras goleadoras en las juveniles. A pesar de tener las características para destacar, por esos años Pep Guardiola maravillaba con su idea de jugar con un falso 9. Con ello un 9 nato como Icardi no tendría demasiadas chances en dicho conjunto, buscando oportunidades en el calcio italiano, donde terminó de explotar con la Sampdoria y luego en Inter de Milán. Hoy vive la suplencia con el Paris Saint-Germain. Seguimos con el extremo Cristian Tello, rápido y encarador futbolista, que jugó tres temporadas a un muy buen nivel dentro de la plantilla estelar del Barça. Siempre se mantuvo compitiendo por grandes delanteros hasta la llegada de la MSN. Cuando fue desapareciendo, buscando más minutaje fuera del club, Tello ha tenido una carrera más que aceptable, quizás de las mejores en esta lista. Donde alcanzó a jugar con Porto, Fiorentina y de hace cinco campañas defiende el uniformado del Real Betis. Paralelamente a Tello, también conocimos a Isaac Cuenca, otro extremo que tuvo varios minutos en la temporada 2011-2012, donde aportó con seis asistencias y cuatro goles en 30 partidos. Sin embargo, en pleno ascenso, sufrió una grave lesión que lo dejó ocho meses fuera de las canchas, privándole consolidarse como culé en su mejor momento. Partió cedido a Ajax, donde nuevamente cayó lesionado, esta vez del menisco de la rodilla derecha, perdiendo en definitiva su explosión y dejando a Barcelona en 2014. Hoy en día se encuentra sin club, tras jugar en algunos equipos del fútbol de Japón. Lateral derecho formado en la Macía, entre 2008-2011, Martín Montoya, siempre estuvo entre las conversaciones para tomar el rol de carrilero en un futuro. Sin embargo, tuvo pocas chances con un Dani Alves que se encontraba en su mejor momento, siendo casi imposible sacarlo de la oncena estelar culé. Con ello, Montoya se fue quedando atrás en sus cinco temporadas donde estuvo dentro de la plantilla adulta. Posteriormente, tuvo pasos por Inter de Milán, Valencia, Brighton y su actual equipo, Real Betis. Marc Muñeza es un defensor central que realizó gran parte de su formación en la Macía. Apodado como Puyol Junior, prometía ser parte del futuro de la escuadra de Cataluña. Con esto, es el cuarto jugador más joven en hacer su debut como futbolista de Barcelona a la edad de 17 años y 57 días. Su gran contra fueron las lesiones. En consecuencia, desde el club acabaron su vínculo, sin muchas chances en el primer equipo. De ahí estuvo un par de años en Stock City. Sin embargo, gran parte de su carrera la ha ido desarrollando en el exótico fútbol de Catar con el Al Arabi. Uno de los tantos talentos que alguna vez llamaron como los nuevos Messi es este atacante, Gerard de Ulofeu. Sin dudas, es uno de los jugadores que más prometían tanto para Barcelona como para España, destacando en la Macía, siendo un extremo sumamente veloz y asociativo con sus compañeros. Sin embargo, no tuvo muchas chances en su primera etapa como culé, partiendo a Everton, jugando en Sevilla y luego en el Milan. De Ulofeu mostraba tener credenciales, por lo que Barcelona lo fue a buscar en la 2017-2018, brindándole una nueva oportunidad dentro del club. Sin embargo, su nivel no estuvo acorde, ganándose las críticas de la afición y partiendo a la campaña siguiente. Actualmente se desempeña en Italia junto al Udinese, donde es una de sus figuras. Cuando era joven era terrible. Todos los días los medios de comunicación decían que yo era el nuevo Messi y eso no es bueno para los jugadores jóvenes. No quiero volver, lo intenté dos veces y las cosas no funcionaron. No quiero vivir una tercera, es muy duro. No tuve las oportunidades suficientes ni la confianza del Barça. Estuve allí desde los 9 años, pero a veces no te sientes como en casa. El delantero Sandro Ramírez es otro que llamaba para marcar la diferencia, aportando con su poderío físico a un Barcelona que en la 2014-2015 gozaba una MSN en su prime. Fue eso y su poca eficacia al hacer la transición de la Macía al primer equipo, lo que le privó a Sandro poder seguir con su desarrollo como culé. Estando solo dos temporadas en la plantilla, buscando minutos en clubes de España como en Inglaterra. Su mejor temporada fue con Málaga en la 2016-2017, cuando logró convertir 16 goles en 31 partidos, pues posteriormente no ha logrado ir más allá como futbolista. Seguramente lo recordarán por anotar el quinto gol de Barcelona ante Real Madrid en ese mítico encuentro de la temporada 2010-2011. Jeffren Suárez es un extremo de raíces venezolanas, bastante utilizado como un revulsivo por Guardiola en su paso por el club. Sin embargo, una vez Pep partió del Barça, Jeffren nunca más tuvo chances de mostrar sus características y de ganarse un puesto. En consecuencia vagó por diversos conjuntos de Europa hasta llegar a la segunda división del fútbol de Tailandia. Munir el Haddadí fue una de las grandes figuras de las juveniles de Barcelona, anotando goles y ayudando al conjunto catalán a proclamarse con la Champions League Sub-19 del 2014. Siendo el máximo goleador del certamen y el máximo asistidor, con ello se le brindaron minutos en el primer equipo, jugando casi tres temporadas en un óptimo nivel. Donde alcanzó a anotar ocho goles en 26 partidos en la 2015-2016. Todo aquello antes de partir a Valencia, por más regularidad. Tuvo un paso por deportivo a la vez y retornó al Barça en 2018. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades con Valverde como en su entrenador. Lo que le valió para salir definitivamente a su equipo en la actualidad, el Sevilla, quien lo hizo oficial en enero del 2019. El mediocampista Sergi Samper, comparado con Xavi Hernández por sus cualidades mostradas en la Masía, era uno de los mejores de su generación, siendo ascendido al primer equipo en la 2015-2016. A pesar de tener una gran proyección, fueron pocas las chances, siendo cedido al Granada en 2016 y luego a Las Palmas en 2017. Una grave lesión en enero del 2018 lo dejó sin disputar ningún partido en aquella campaña. Por lo cual Las Palmas decidió rescindir su contrato de cesión, retornando al Barça. Quienes al año siguiente terminaron su vínculo, llegando al Vizelkoe de Japón. Finalizamos con Denis Suárez, un centrocampista de muy buena técnica que llegó a la filial Coulé, procedente de Manchester City en el verano del 2013. Si bien estuvo poco tiempo en la Masía, ya que fue enviado a préstamo a Sevilla y posteriormente vendido a Villarreal, tuvo una segunda oportunidad luego de que los Blaugranas lo repescaran en 2016 por 3,2 millones de euros. En la 2016-2017 tuvo la cantidad de 36 partidos jugados, aportando con 3 goles. Sus minutos fueron bajando y si bien lograba responder, terminó saliendo definitivamente del club en la 2018-2019 con destino a Arsenal. Por otro lado, desde el año 2019 defiende el uniformado del Celta de Vigo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto. Fútbolero. Y allá en Dinamarca, donde se está llevando a cabo, bueno, las preparaciones del equipo campeón de Europa, hace esta jugada. El muchacho campeón de la Sub-17, vean además el recorte y la potencia, ya jugando evidentemente contra primeros equipos allá en Dinamarca, es realmente increíble la potencia que tiene. ¡Suscríbete al canal!